Melissa González, esposa de Jorge Luna, limitó sus comentarios en Instagram tras la ola de críticas hacia su esposo por protagonizar chats cariñosos con otra mujer al mostrarse excitado con sus fotografías en prendas menores pese a estar comprometido con su ahora conyugue en el 2019. La madre de los hijos del comediante no se animó a subir contenido en sus redes sociales el mismo día que Amor y Fuego emitió las imágenes. Sin embargo, hoy, 18 de mayo, se animó a publicar contundente video sobre cuál sería su más grande refugio en estos momentos. ¿Esposa de Jorge Luna envió un comunicado en redes sociales? Todos esperaban que la esposa de Jorge Luna hable sobre la situación actual de su matrimonio de cinco años, pues los chats con K2Mio fueron muy comprometedores pese a que él siempre ha jurado que le guarda fidelidad y respeto a su pareja. Sin embargo, por el momento Melissa González no se ha pronunciado al respecto, aunque sí reapareció en redes sociales tras el escándalo consentida publicación sobre quiénes serían su refugio en estos momentos. Se trataría de la hija menor que tiene con el comediante, de quien se mostró muy orgullosa al exponer sus entrenamientos de hockey, uno de sus deportes favoritos. González acompañó el video con un corazón expresando su emoción. Sin embargo, se desconoce si ella la acompañó al entrenamiento o si fue Jorge Luna quien grabó a su pequeña, pues en la historia de la red social se visualiza el fondo de un chat. ¿Jorge Luna se pronunció tras exposición de sus conversaciones con otra mujer? Jorge Luna hasta el momento está desaparecido en las redes sociales al tampoco promocionar alguno de sus shows con Hablando Huevadas como suele hacerlo. Sin embargo, fue Kathy Sanz quien expuso a su amigo cuando sus chats eran emitidos por el programa de Rodrigo González el último 17 de mayo en horas de la tarde. El comediante se encontraba junto a Ricardo Mendoza en su programa Radio Huevadas y habló sobre las bromas de humor negro que suelen ser muy pesadas para algunas personas.